Hola estimados suscriptores, esto es un vídeo más de Mundi Noticias y si te gusta suscríbete para más noticias. Empecemos. Supimos que el fin de semana pasado Ariana Grande se casó con su prometido Dalton Gómez en Montecito, California, según confirmó su representante. Como lo dice en su canción, tenemos a todos mirándonos, así que bebé mantengamos el secreto. Fiel a sus letras, ella mantuvo en secreto su ceremonia, invitando solo a familiares y amigos cercanos a la celebración íntima, según dijo una fuente cercana. Ariana con 27 años y Dalton de 25 hicieron público su romance en mayo pasado cuando aparecieron en el vídeo de Stu White. El corredor de bienes raíces hizo su propuesta de matrimonio en diciembre y ella dio el sí por segunda vez luego de su compromiso con Pete Davidson en 2018. Se atribuye su romance vertiginoso con Dalton al vínculo que formaron durante la pandemia del coronavirus. La cuarentena realmente solidificó vínculos y los acercó más que nunca. Cuando se comprometieron, la planificación fue rápida porque aparentemente estaban en la misma página sobre varios detalles. Según la fuente, quien dice que tener una pequeña ceremonia fue tan importante para ambos. Al parecer, ellos siempre quisieron una ceremonia íntima. Decidieron tener la boda el fin de semana pasado porque sus horarios se están acelerando y ninguno quería esperar más. No es un secreto que la pareja quería que la boda fuera privada y siempre estuvo en las cartas para el verano. Entonces, los recién casados decidieron realizar la ceremonia en el patio trasero de la casa de Ari en Montecito, rodeados de cientos de flores blancas y rosa claro. Y no es un secreto que Oprah Winfrey y Meghan Markle viven cerca. La boda fue hermosa, pero no exagerada. Ari quería que fuera simple y de buen gusto. Todo lo que les importaba era tener familia allí y poder disfrutar juntos el momento tan especial. Cada uno de los miembros de las familias de ambos hizo un brindis especial por la pareja durante la cena. Fue un día muy emotivo y especial para la pareja. Gracias por compartir con nosotros este espacio informativo. Esto fue Mundi Noticias. Recuerda suscribirte y compartir para recibir de manera gratuita más noticias de último minuto. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.